¡Suscríbete al canal! El capitán Acosta Arevalo. Quisiera también, en reiteradas oportunidades, pasó con Oscar Pérez, el Ejecutivo Nacional ordenó la cremación sin autorización de sus familiares y mucho menos del Poder Judicial. ¿Cree usted que este caso se pueda nuevamente repetir? Bueno, esperemos que no, porque si se quiere una investigación transparente de lo que pasó allí, la evidencia está en el cuerpo del capitán Acosta Arevalo. Y eso debe ser preservado, porque es, digamos, el objeto de la investigación que se tiene que hacer. Y que se tiene que hacer inclusive por expertos imparciales, y yo suscribo la petición que han hecho varias organizaciones, defensoras de derechos humanos, inclusive los familiares, entiendo de que se constituya una comisión internacional de investigación de esta situación, aprovechando inclusive la presencia en el país de los técnicos del equipo de trabajo de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Yo creo que es propicio aprovechar la presencia de ellos aquí, que se aboquen a esto inmediatamente, para que, digamos, no desaparezca ninguno de los elementos que puedan conducir a establecer las responsabilidades a que hubiera el lugar en este caso. ¿Y cree usted que el Ejecutivo Nacional tiene disposición de poder aceptar esta solicitud? No tengo idea, no tengo idea, pero en la práctica anteriormente no la tuvo. ¿Pero puede la comunidad internacional quizás presionar en este tema? Por supuesto, definitivamente, ya tenemos pronunciamientos, y lo dije ahora, del Grupo de Lima, de la Unión Europea, seguramente el informe que tiene que presentar ahora la doctora Michelle Bachelet como Alta Comisionada de los Derechos Humanos debe contener no solo la actualización de todas las atrocidades que han venido cometiéndose aquí, sino este nuevo capítulo de violación de derechos humanos terrible que significa la muerte de este oficial de la Marina. Muchas organizaciones no gubernamentales indicaron que la visita de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas en Venezuela fue muy corta, pues no le dio la oportunidad de visitar los centros de reclusión, tampoco los centros asistenciales de nuestro país. Y por supuesto, no solo centrar su mirada en la ciudad de Caracas, sino también en las otras regiones de nuestro país que se han visto afectados no solo por el déficit de servicios públicos, sino también por casos de tortura y también de retraso procesal por parte de autoridades venezolanas. Ya tiene que presentar el informe el 5 de julio, ella en este pronunciamiento que ofreció en el Aeropuerto Internacional de Maiketía expresó su preocupación sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. ¿Cómo cree usted que va a modificar este resultado en el informe, este último caso del Capitán Arevalo? Bueno, el saldo tiene que ser negativo y mucho más duro tiene que ser el informe en virtud de la actualización que se tuvo que hacer in situ de todos los casos ya denunciados, nuevos casos que ella conoció estando aquí y por supuesto, lo que tú acabas de decir es algo muy importante, la situación de desespero en virtud de la crisis humanitaria compleja que vive el pueblo venezolano en este momento, que fueron vividos por sus técnicos, porque vamos a hacer una aclaratoria el equipo de la doctora Bachelet de Naciones Unidas no es que es de ella, ese es un equipo de técnicos que han hecho carrera en Naciones Unidas que han estado en sitios de conflicto donde se han violado sistemáticamente derechos humanos y han hecho las investigaciones objetivas imparciales en todas partes del mundo y aquí no iba a ser la excepción, ellos fueron en una primera instancia conducidos, llevados a una visita guiada donde se les maquillaba la realidad del país y sin embargo no pudieron ocultarse las cosas ellos en su informe plasmaron realmente lo que está ocurriendo y en esta oportunidad no va a ser la diferencia ¿Y qué pasaría si en este informe que tiene que presentar Michelle Bachelet el 5 de julio ratifica que hay violaciones de los derechos humanos ratifica que hay torturas por parte de funcionarios del Estado? ¿Cómo queda el Ejecutivo Nacional? Bueno, muy mal, como ha quedado todos estos años en que hemos reprobado, digamos, el examen que se hace universalmente en Naciones Unidas para el tema de los derechos humanos, pero en esta oportunidad con casos tan dramáticos como este yo creo que inclusive va a haber un pronunciamiento de la alta comisionada de los derechos humanos en el que todas, inclusive las instituciones que defienden derechos humanos, las ONGs, están pidiendo que ese informe sea compulsado a la Corte Penal Internacional para que alimente el expediente que se está sustanciando por las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en este país Cuando detuvieron al Capitán Arevalo, también detuvieron a otros cuatro funcionarios de seguridad del Estado todos sus familiares este fin de semana exigían una fe de vida ¿Cómo quedan estos familiares y qué respuesta se le puede dar quizás a la esposa del Capitán Arevalo o a los familiares? Bueno, lamentablemente que vamos a seguir instando para que se respeten los derechos humanos en este país y se llegue hasta las últimas consecuencias de esta investigación que debe hacerse porque ha muerto un oficial venezolano digno, institucional, a quien independientemente de lo que se le acusara a priori tenía derecho al debido proceso, a un juicio previo antes de ser condenado públicamente y lo que es peor, antes de ser ajusticiado de esta forma, porque la familia lo ha dicho él fue detenido y estaba en perfectas condiciones y ahora aparece en un tribunal, lo llevan en silla de ruedas y ni siquiera aparentemente se pudo dar la audiencia presentación por cierto, ocho días después de que fue arbitrariamente detenido quizás y lo que es peor, la constitución establece unos plazos entonces, ¿cómo podemos decir que se le está respetando el debido proceso a esta persona cuando fue presentado a destiempo, cuando fue llevado a un tribunal en una silla de ruedas? Eso se tiene que investigar y se tienen que establecer las responsabilidades a que hubiera el lugar en toda esa estructura, digamos, de responsabilidades que hay en este caso Doctor, en reiteradas oportunidades, el Ejecutivo Nacional ha hecho referencia de que ellos respetan los derechos humanos, que ellos respetan el debido proceso de los imputados actualmente en nuestro país o de las personas que están siendo investigadas pero, ¿considera usted que el Ejecutivo Nacional, tal y como se encuentra en este momento está dispuesto a respetar los derechos humanos? Bueno, lamentablemente en la práctica esto no ha sido así a mí me encantaría que eso fuera una premisa cierta y que ciertamente se respetaran los derechos humanos, el debido proceso el derecho a la defensa de todas estas personas pero, lamentablemente, hasta el día de hoy eso no ha sido así entonces, la disposición que tengan de hacerlo de ahora en adelante, tampoco lo conocemos tendremos que esperar la reacción de Naciones Unidas y de todos los organismos internacionales que se seguirán pronunciando acerca de esta dramática situación en Venezuela para ver qué va a ocurrir Doctor, hay mucha participación a través de nuestra cuenta en Twitter Primera Página con la etiqueta Primera Página ya somos tendencia en la posición número 4 en Venezuela Muchísimas gracias a ustedes por despertar bien tempranito con nosotros e interactuar a través de la cuenta oficial en la red social Twitter Primera Página, el encargado de leer sus preguntas y comentarios es Halim Nay Bien, vamos a leer la participación de ustedes en sus hogares Uno de los comentarios, una pregunta hecha por ustedes tiene que ver con la comisión que deja hablar la Comisión de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Y dice, la CAFASO, dice, ¿dónde están los trabajadores de la ONU dejados por Bachelet? Bueno, se encuentran aquí trabajando en la sede de Naciones Unidas en Caracas y siguen teniendo contacto con todas las organizaciones de derechos humanos y con las víctimas de la represión y los familiares de los presos políticos El color es mejor Bien, otra de las preguntas tiene que ver con su opinión acerca de los videos que presentó el Ministro Jorge Rodríguez ¿Se desprenden de estos videos elementos que nos pudieran hacer pensar que estamos en presencia de delitos que justifican una investigación? Mira, la presentación de este tipo de elementos de convicción, entre comillas y digo entre comillas, porque para que eso tenga valor y pueda ser utilizado en un proceso penal serio eso tendría que formar parte de una investigación bajo reserva Cuando aquí se muestran ese tipo de elementos de convicción desnaturalizan la esencia de esa prueba y la hacen de imposible utilización en un proceso penal Ya está infectado en nulidad absoluta De paso, el origen o no de esas grabaciones cuando ya inclusive algunos de los que aparecen en esas supuestas grabaciones alegan jamás haber dicho eso o que eso fue sacado de contexto Entonces, bueno, son cuestiones que enredan esta investigación que debería haberse hecho seriamente Yo no estoy en desacuerdo que este tipo de cosas se investigue pero que se haga respetando el debido proceso las garantías fundamentales de todas las personas que se supongan están involucradas y que no se hagan estos shows que lo que hacen es contaminar e infectar de nulidad absoluta esos procesos penales Bien, Bolívar Divisa nos dice Abogado, ¿se puede solicitar una investigación forense internacional sobre el caso del capitán Acosta Arevalo fallecido en manos del Estado? Por supuesto que sí, de hecho ya se está haciendo Se han hecho los contactos pertinentes para que eso ocurra Ya varias de las organizaciones protectoras de derechos humanos han hecho la solicitud para que esto se haga Estamos esperando la respuesta inclusive de la Comisión de la Alta Comisionada de Derechos Humanos que quedó en Venezuela para que se tramite esta solicitud Bien, hay otra pregunta que tiene que ver con pues el tema de la Guardia Nacional Bolivariana nos dice Rebeca Chávez Vive a un Guardia Nacional Bolivariano lo lincharon en uno de sus aquilares atrozmente otros fueron casados con francotiradores policías asesinados en las guarimbas de Capriles en Miranda todavía impunes estos delitos de lesa humanidad hoy el terrorista Guaidó nos amenaza con más ¿Qué tiene que decir sobre este comentario? Bueno, si esos hechos ocurrieron tienen que ser investigados y realmente la responsabilidad de esa investigación la tienen las propias autoridades del régimen entonces realmente es a ellos a quienes hay que pedirles pues respuestas en torno a esta situación Queremos agradecer enormemente la participación de todos nuestros televidentes a través de nuestra cuenta en Twitter primera página con la etiqueta primera página antes de culminar la entrevista doctor tengo un par de preguntas más ¿Qué pasa? ¿O qué pasaría? ¿O cuál sería el llamamiento por parte de Michelle Bachelet si declaras que efectivamente en Venezuela hay torturas y violaciones de los derechos humanos? ¿Qué podría? Bueno, pedir que se cumplan y que se respeten los derechos humanos en este país que además es la función de ella a nivel del mundo ella como alta comisionada de los derechos humanos en el globo terráqueo tiene que velar porque sean respetados en cada rincón del mundo y Venezuela no va a ser la excepción pero además de eso y de las recomendaciones que va a dar seguramente pues yo creo que la gravedad de los hechos que han sido demostrados ante la alta comisionada de los derechos humanos van a traer consecuencias seguramente va a compulsar la información que ha recabado ante las instancias de la Corte Penal Internacional Doctora, este es un tema delicado a propósito de este suceso con el capitán Acosta Arevalo porque el mandatario Nicolás Maduro es el jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ¿cómo queda él tras este suceso? Bueno, responsabilidad tiene que investigarse toda la cadena de mando de dónde vino la orden de detenerlo quién estaba en conocimiento de lo que estaba pasando con él o no independientemente de cualquier situación tenemos que el Código Orgánico de Justicia Militar establece que el principal funcionario de la justicia penal militar desde la cúspide es el presidente de la república en su rol de comandante en jefe siendo esta situación así y que todos los demás dependen de esa escala de mando pues tiene que investigarse quién tiene responsabilidad y quién tiene que no porque en estas cosas se peca por acción o por omisión también es decir, se tiene que probar quiénes tuvieron responsabilidad directa en lo que le pasó a este oficial de la Marina por qué no fue presentado en tiempo hábil por qué no se le respetaron sus derechos humanos por qué no fue visto por sus abogados y sus familiares siendo uno de los derechos que garantiza nuestro ordenamiento jurídico entre comillas entonces, bueno, yo creo que esas cosas se tienen que investigar sin ningún tipo de alarma ni de matiz político esto es un tema absolutamente técnico y que tiene que ser manejado de esa forma ¿Cree usted que estos casos de tortura se van a agudizar en los próximos meses en Venezuela? Bueno, esperemos que no nosotros de verdad hemos insistido en que cese la persecución por razones políticas en este país la visita de la alta comisionada debió haber de alguna forma persuadido para que esto cesara en Venezuela pero pareciera que no porque mientras ella estaba aquí pues estaban haciendo esta suerte de redada en contra de un número importantísimo de oficiales institucionales y de oficiales policiales y de personas Muchísimas gracias por acompañarnos Gracias a usted Estábamos conversando con el doctor Omar Mora Tosta el exabogado especialista en ciencias penales experto en derecho penal militar y también defensor de varios denominados presos políticos 7 y 45 minutos de la mañana nos corresponde realizar una nueva pausa comercial en breve continuamos con más ¡Gracias!